¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Jacqueline para las personas que no me conocen y estoy segura que la mayoría no me conoce porque no suelo estar en los vídeos, pero hoy es un día muy especial. El día de hoy, como ya dije, es un día muy especial porque se cumplen nueve años desde que One Direction se creó, desde que Simon dijo vamos a hacer una boy band con estos cuatro vatos. No sé por qué dije cuatro vatos y son cinco. Es que ahorita que lo estaba editando me di cuenta que deje cuatro y eran cinco. Sorry. Y pues deme aquí. Y no quise hacer esos vídeos en los que nos ponen tristes, nos ponen con ganas de deprimirnos todo el día. No, 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 no. Hoy es un día para disfrutar porque es un aniversario, los aniversarios no se los ponen tristes, ¿o sí? Y es por eso que yo les pedí su hermosísima ayuda a través de mis redes sociales, de Facebook y de YouTube. Y ya. Que si por favor ustedes me ponían el video con el cual se enteraron de la existencia de One Direction y un poco de la historia del detrás de ese video. Y obviamente también tenía que explicarles cómo yo me enteré, así que pues vamos a ello. Fue a finales del 2013 cuando mi vida no tenía sentido, no era fan de nada y llegó mi prima súper emocionada. Me dijo, ¿qué crees? Encontré una boy band que está increíble. Entonces mi prima llegó con este video en el cual está Louie y Harry en traje y Louie le está mostrando a la cámara el traje de Harry y le pega en su entrepierna. En ese momento yo no lo veía como un buen comienzo, era de que, ¿en serio te gusta eso? Pero mírenme, me volví fan. Y hasta el momento llevo 6 años siendo fan de ellos. Les comentaré un poco más, pero este video sería demasiado largo y no quiero que se aburran tampoco. Así que mejor de una vez vamos con esas recopilaciones de esas historias tan hermosas que me enviaron. Y pues vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.